Patti Chapoy explota contra los medios de espectáculos. El día de ayer, la titular de Ventaneando explotó contra los programas de espectáculos y afirmó que todos imitan su emisión. La famosa conductora de Ventaneando, Patti Chapoy, criticó a los medios de comunicación que se enfocan en el espectáculo y copian a su programa, el cual lleva más de 24 años al aire en TV Azteca. Así lo dijo en la emisión de su programa del pasado jueves 18 de junio. Ventaneando es el líder del espectáculo. Todos los demás programillas que han salido por allí, que ahorita pululan, páginas de internet y programas de televisión azteca, quieren imitarnos y se quedan con el material. Pero Ventaneando es Ventaneando. Que trabajen y no sean baquetones. Patti Chapoy refirió a los medios que usan parte del contenido de su programa como referencia para complementar sus secciones. Este comentario se da en un contexto de polémica dentro de la misma televisora. Pues Patti también entró en conflicto con algunos productores del programa matutino Venga la Alegría, que también pertenece a TV Azteca, luego de que en un segmento de comedia se insultara a su compañera Laura G. Fue en el segmento dirigido por el Capi mientras protagonizaba a su personaje Margarita Mackenzie, una semblanza de una trabajadora de recursos humanos, en donde critican y se burlan de sus compañeros del mismo programa. En aquella ocasión le tocó a Laura G, quien forma parte del equipo de conducción y a quien en broma criticaron por hablar mucho e interrumpir a los especialistas e invitados. Sin embargo, esto generó que Patti Chapoy se molestara y arremetiera contra los productores de Venga la Alegría, específicamente con Diógenes Luberes y Sergio Sepúlveda, quien además de ser productor ejecutivo del programa, es co-conductor. Al respecto, Patti Chapoy dijo lo siguiente. Estamos expuestos no solo a la crítica local, sino a la crítica fuera y es muy pesado. Debemos tener un armamento emocional muy grande. Esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que hagan eso. Al Capi no le estoy echando carrilla. Pero sí al productor. No se vale que un productor haga eso. Luego de que se hiciera el reclamo, la situación fue abordada por la unidad de género que tiene la televisora de la Jusco, ante lo que se informó que habría un seguimiento para revisar dicha situación. Por su parte, Patti Chapoy dijo que esto no refleja los valores de TV Azteca, por lo que criticó el uso de un espacio del programa para comentarios así, aunque definió que no se refería directamente al Capi Pérez, pero sí a los productores que permitieron que se realizaran dichos comentarios en televisión. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima.